Jalapa, Veracruz, El Universal. Guión Dos hermanos, un maestro y un médico, murieron asesinados a balazos, según la versión policial, durante un presunto enfrentamiento armado con agentes municipales de Orizaba. Sin embargo, los padres de las víctimas denunciaron que fueron acribillados a sangre fría. Luz María González y Román Pérez, padres de los profesionistas, demandaron castigo y justicia para los policías que, dijeron, asesinaron a sus hijos Román, un profesor de 33 años, y Ernesto, un doctor de 30 años. Por su parte, el director de gobernación del ayuntamiento, Juan Ramón Erevia, se pronunció a favor de que la Fiscalía General del Estado, FG, investigue los hechos. Ya anunció que determinaron poner a disposición de las autoridades a seis elementos que participaron en el operativo. Solo la Fiscalía de Distrito determinará el resultado de la investigación, y acatará lo que resulte de la misma y actuará en consecuencia. La policía de Orizaba juró hacer cumplir la ley y así seguirá siendo, sin embargo, tiene la responsabilidad de acatar el resultado que determine la Fiscalía, dijo la otra versión. En un video difundido en redes, los padres de los jóvenes afirmaron, no eran delincuentes ni tampoco enfrentaron a los uniformados como ellos dicen. Los mataron a sangre fría y cobardemente, según la familia, uno de los hermanos había salido de un antro de la ciudad, y los agentes notaron que conducía en estado actílico y querían detenerlo. Sin embargo, este huyó hacia su vivienda, donde bajó de la camioneta Jeep Patriot que conducía y corrió hacia su casa, pero, señalaron, los policías lo alcanzaron y dispararon. A las cinco de la mañana escucharon disparos, se levantan sobresaltados y Ernesto el doctor baja en ropa interior de la recámara y le dice, no mamá, no salgas, hay disparos. Aquí afuera de nuestro domicilio, nuestro hijo, el profesor Román, quedó tirado a un metro de la entrada, y mi otro hijo a dos metros más, dijo la mujer. Al oír los disparos, su hermano salió y al pisar la calle, los agentes supuestamente la asesinaron a sangre fría. Los cuerpos de ambos quedaron tirados en la vía pública. Ambos relataron que los oficiales se negaron a solicitar ayuda médica para las víctimas e incluso los amenazaron. En la grabación, la mujer detalla que los oficiales no la dejaban salir de su domicilio, y denunció que observó cómo cambiaron de lugar los cuerpos. Pedimos justicia y la intervención del gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, y castigo a quienes cegaron la vida de mis hijos, ambos hombres de trabajo, exigieron. En redes sociales, profesores convoca a un paro de labores para el lunes próximo en protesta por el crimen de su compañero. Gracias por ver el video.